El director de desarrollo económico de Rosarito, Gustavo Torres, podría enfrentar un procedimiento legal o una investigación ante la sindicatura porque hasta el momento no se ha presentado el proyecto de la zona Rosarito, donde se destinaron 1.6 millones de pesos, reveló la Comisión de Hacienda del Cabildo. El por qué no, si en caso de que no se entregue, obviamente recurriremos a lo que es conducente legalmente, ¿no? O sea, legalmente, si no se entrega en tiempo de forma, va a tener que enfrentar cuestiones de legalidad en este aspecto. Por eso te digo, vamos a platicar con Gustavo a ver qué nos notifica para ver con la persona que fue el arquitecto Mannix. Nosotros le decimos Mannix, para ver por qué se está tardando tanto este proyecto, que ya debe haber estado... ¿Cuánto dinero? El dinero fue una parte federal, en total más o menos de 1.600.000, ¿no? Más o menos lo que costó el... lo que va a costar el proyecto, que todavía no tenemos. Nosotros primero, nosotros como regidores, obviamente somos normativos, ¿no? El encargado, el ejecutivo, como te digo, es Gustavo, que tiene que... a nosotros le vamos a pedir cuentas a Gustavo, al director. ¿Por qué todavía no se entrega este proyecto? ¿No? Porque nosotros, como te digo, con normativos, no podemos también hacer cosas que no debemos. Tenemos que llamar a cuentas a Gustavo Torres, aquí a la Comisión de Desarrollo Económico, pues yo creo que esta semana tiene que ser. Por su parte, la promotora para el desarrollo urbano de Rosarito, solo recibió un anteproyecto y sigue en espera del proyecto. Un proyecto que ya tiene varios años, que se llama Proyecto Zona Rosarito, que abarca prácticamente todo lo que viene siendo la parte turística, lo que es la zona Barbachano. Este, y parte, obviamente, no del bulevar Mito Juárez, ¿no? Que es lo que nosotros estábamos haciendo ahí, lo que fue una parte de una plaza o un estampado sobre el bulevar Mito Juárez. Únicamente la plaza, que es una, es igual, sobre los mismos cables de rodamiento, fue un estampado, este, lleva color integrado. Y acondicionamos lo que fue el cambellón central, parte de, para hacerse y la luminaria. Hacemos anteproyectos en el mes de diciembre, este, y nosotros los acondicionamos. Y ya sobre eso, este, nosotros estuvimos trabajando, este, básicamente, eso no fueron anteproyectos. En noviembre aproximadamente, creo que ya lo hizo entrega, este, yo desconozco porque nosotros como PRODU no, no estamos facultados para la revisión, ya que nosotros no lo contratamos. Este, desconozco, creo que fue desarrollo económico, este, los que, los que contrataron el proyecto directamente, entonces ellos son los que deben de dar. Con imágenes de Oscar Rubio, Yolanda Caballero, reportera.